La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por la elevación de los niveles de azúcar o glucosa en sangre. Debida a una disminución en la secreción de una hormona producida por el páncreas, la insulina, que facilita la entrada de la glucosa a la célula para que se pueda transformar en energía. He de controlar los niveles de glucosa. Existen factores de riesgo modificables como la obesidad, la alimentación rica en grasas saturadas y productos procesados, la vida sedentaria, el tabaquismo, la hipertensión arterial y alteraciones del colesterol. Estos factores de riesgo se pueden modificar haciendo cambios en el estilo de vida. Los tipos de diabetes más frecuentes son la diabetes tipo 1, que suele aparecer en la infancia, adolescencia o adultos jóvenes y sus síntomas son sed intensa, aumento de la orina, cansancio y apetito voraz. La diabetes tipo 2 es la más común. Se relaciona con la obesidad y personas de edad avanzada, aunque cada vez es más frecuente en niños y adolescentes. El tratamiento es hacer dieta y realizar ejercicio. La diabetes gestacional es la que aparece durante el embarazo y suele desaparecer después del parto. Existe el riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Tengo que cuidar mi dieta y realizar controles periódicos. Las principales complicaciones de la diabetes pueden ser agudas o crónicas. Las agudas son la hipoglucemia y la hiperglucemia. La hipoglucemia se caracteriza por un bajo nivel de glucosa en sangre, menor o igual a 50 miligramos por decilitro, y sus síntomas son hambre, sudoración, palpitaciones, temblor, debilidad, dificultad al hablar, confusión y pérdida de la conciencia. La hiperglucemia se caracteriza por una elevación de glucosa en sangre mayor o igual a 250 miligramos por decilitro, frecuente durante algunas infecciones. Sus síntomas son sed intensa y aumento de la orina. Las crónicas pueden ser macrovasculares, como la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, enfermedades vasculares en las piernas o microvasculares que afectan al riñón, a la vista y al sistema nervioso periférico. No me encuentro bien. Tengo mucha sed y palpitaciones. Debo visitar a mi doctor. ¡Gracias! ¡Gracias!